La bancada contigo. ¿Cómo estás, Conecita? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Un placer conversar contigo, como siempre. Bueno, Sergio Dávila acaba de decir que están conversando con tres parlamentarios. Uno de ellos perteneció a la bancada. ¿Es usted? No. Te doy esa premisa. No soy yo. Puede ser que sea, de pronto, Roberto Vieira, que es una persona que ha estado en la bancada. Puede ser una opción, ¿no? ¿Y por qué me dice el nombre de Roberto Vieira? ¿Usted sabe? Porque lo veo cercano a... ¿Lo ha visto usted a Roberto Vieira conversando con los oficialistas? Roberto Vieira conversa con todos en el Parlamento, ¿no? Por algo me lo dice. Es mi, como dice, mi intuición. Mi intuición política la que me dice que podría ser él, ¿no? Bueno, ¿qué le ha parecido todo este... Embrollo. Embrollo, efectivamente. Yo dije descalabro en la bancada de problemas por el cambio. Y la incorporación de Yesenia Ponce así tan repentinamente. Bueno, en primer lugar, la salida de mis ex colegas Mercedes Araos, Carlos Bruss y Ana María Choquehuanca, los tres ex ministros de Estado de este gobierno, es bastante sintomática, ¿no? Porque refleja la posición democrática de tres congresistas respecto al alejamiento del gobierno del programa inicial y la posición política, digamos, inicial de Peronos por el Cambio. ¿Cuál fue la posición de PPK, de nuestro expresidente durante la campaña electoral? Gobierno ancha base, diálogo con el Congreso, promoción de la inversión privada, una economía sana, una economía de mercado, una economía en la que el Estado promueva que se den inversiones para generar empleo, atender la seguridad ciudadana, con Carlos Basombrío como ministro, un ministro de Estado, digamos, de buen nivel para esa cartera. Es decir, había una preocupación por los problemas del país y por las obras y la infraestructura que se tenía que ejecutar. Tuve la oportunidad de viajar en algunas oportunidades con PPK y fuimos a Puno para ver, por ejemplo, el tema de la descontaminación del lago Titicaca. Y entonces yo veo acá un giro del presidente hacia posiciones de izquierda que nos están poniendo en un riesgo de inestabilidad para que se sienten las condiciones del acceso al poder de una opción chavista, de una opción nicaragüense, de una opción cubana, que vuelva al Estado peruano un Estado planificador, que genere pobreza y que ponga a quienes estamos del lado de las libertades. Pero el presidente ha dicho ayer en el interior del país, en Huánuco, si no me equivoco, que el Perú ha empezado a crecer, desde el punto de vista económico. Bueno, el presidente... ¿Está diciendo la verdad el presidente? Yo creo que el presidente, lo diré en el sentido inverso, estamos creciendo para abajo. O sea, estamos yéndonos hacia abajo porque el crecimiento, según informes recibidos, es cero. Se está perdiendo empleos a lo largo y ancho del país. La no implementación de proyectos mineros van a tener impactos prácticamente en el 2% del crecimiento de nuestro país. Esto va a significar, dicho en palabras simples, menos empleo, menos capacidad. Arequipa ha perdido 250 millones de soles con esta huelga de Tía María. Y cuando nosotros hablamos de que ya debemos dejarnos de este modelo, que es el que propone la izquierda, el Frente Amplio, sobre la base, entre comillas, de un diálogo, permitir que las carreteras sean tomadas, permitir la violencia en las carreteras, y que nuestro país desde hace ya un buen tiempo no exista a principio de autoridad. Por eso le preguntaba, ¿el presidente no le ha dicho la verdad al país ayer, cuando dice que la economía está creciendo? No solamente no le dice la verdad al país, pero lo hemos visto en los audios que han salido por el tema de Tía María. El presidente, por un lado, dice, yo quiero promover la inversión, el diálogo, pero ya tiene una posición. Y es más, les dice, yo los voy a apoyar para que administrativamente esto se revierta. No puedo salir ahora a decirlo, sino porque hay unos plazos. Pero yo estoy con ustedes, yo no soy el enemigo, yo no voy a defender la posición de la empresa. El presidente no está para tomar partido ni por uno ni por el otro, él tiene que tomar partido por el país. Y él tiene que defender los intereses de la ciudadanía, de todos nosotros, no de un grupo de radicales. Cuando usted habla de la intención del presidente Vizcarra de establecer un modelo tipo Venezuela, o un modelo chavista, ¿está hablando también de la posibilidad de ampliar el periodo presidencial que hace más años en el poder? Yo digo que esto es un proceso, ¿no? El proceso que se está produciendo actualmente en Venezuela. ¿Cuál es lo que estamos planteando Maduro? Adelanto elecciones, cierre de Congreso y eliminación de la inmunidad parlamentaria. Porque la eliminación de la inmunidad parlamentaria es justamente desproteger a los congresistas dentro de un escenario de dictadura en el cual podamos nosotros salir a defender la libertad. Entonces, se generan estas condiciones, se adelantan elecciones, los estados de ánimo están exacerbados, viene una opción de izquierda y chao constitución, chao modelo económico, chao economía de mercado, adiós inversiones privadas y entramos un modelo de pobreza acelerado como el que se da en Venezuela, donde las condiciones humanitarias son realmente, están por el lado de la extrema pobreza. Si queremos ver la película de lo que se le puede ver al venir al país, miren Venezuela, miren el millón de venezolanos que se ha tenido que venir al Perú a vivir por la grave crisis económica que este modelo chavista que proponga la izquierda radical, que apoya al presidente Vizcarra, se plantea en nuestro país. Nosotros desde nuestra trinchera vamos a defender un modelo de economía de mercado y en el que la inversión sea el sustento del desarrollo de nuestro país para generar empleo y bienestar. Lo que se ha pedido mucho es diálogo, que se restablezca por fin el diálogo entre ejecutivo y legislativo. Pero con este tipo de afirmaciones, ayer por ejemplo escuchábamos a Milano Salazar, la vocera de Fujimorismo, pedirle al presidente que dé un paso al costado, que le ha engañado al país, etcétera, etcétera. ¿Es posible el diálogo en esas condiciones? Yo creo que siempre es posible el diálogo en una democracia. Si somos demócratas, el presidente del Congreso, Pedro Laichea, que por cierto está haciendo una muy buena presidencia en el sentido de que está manteniendo una ponderación, está en una posición institucional, le ha tendido la mano al gobierno en su discurso de asunción de la presidencia para plantear una agenda de trabajo y es más, en esta última presentación del ministro de Economía, el propio ministro de Economía ha saludado la posición del presidente del Congreso en el sentido de que todas las medidas y propuestas económicas que está planteando el gobierno del presidente Vizcarra estén en un camino de ser apoyadas. Pero obviamente para poder reactivar economía necesitamos tranquilidad política y la tranquilidad política pasa porque el diálogo no sea un diálogo de solo. ¿Se también cree que debe dar un paso al costado del presidente, como le ha dicho Milano Salazar? ¿Renunciar? Si el presidente siente que se tienen que adelantar elecciones porque él considera que él no puede, no tiene la capacidad de generar consensos, este aparente enfrentamiento que hay entre Congreso y Poder Ejecutivo, lo que correspondería es que constitucionalmente la salida se haga dentro del marco de la Constitución porque el adelanto que él plantea, adelanto de elecciones, colisiona con el mandato constitucional. Por eso plantea una reforma de la Constitución. Claro, pero las reformas de acuerdo a la Constitución no se pueden aplicar con efecto retroactivo. Hay una irretroactividad de la ley que está consagrada en la propia Constitución. Entonces, hay constitucionalistas, son la minoría, son dos o tres los que defienden esta posición, son los constitucionalistas palaciegos que señalan que esto es posible. Pero la gran mayoría, el 95% de los constitucionalistas que tienen, digamos, un prestigio ganado señalan que la propuesta del presidente constitucional. La salida sería que él renuncie. La salida para buscar, yo creo, personalmente, que Mercedes Arauz tiene todas las condiciones como para generar una situación de consenso y enrumbar estos dos años al país en un camino de paz social para trabajar una agenda Congreso y Parlamento. Pero no nos olvidemos, además, que el problema de crisis no es solamente el tema de relación Parlamento-Congreso, que yo creo que lo que era el Parlamento con PPK presidente es muy diferente al Parlamento de ahora. Y, en segundo lugar, hay una alta conflictividad social que está, por un lado, ciudadanos a los que hay que respetar y con los que hay que dialogar, por otro lado, agitadores sociales a los que hay que aplicarle todo el peso de la ley y el principio de autoridad. Ahora, con deciste, volviendo al tema de problemas por el cambio de la bancada...